El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió este miércoles 27 de abril sobre la confiscación por parte del régimen de Daniel Ortega de la oficina que rentaba el organismo regional en Nicaragua, un hecho que fue rechazado y condenado por la mayoría de las delegaciones. Representantes de diversas naciones instaron a los estados miembros a tomar acciones urgentes ante este hecho, que sienta un precedente negativo en las relaciones internacionales. Debemos enviar un mensaje claro a Nicaragua y a cualquier otro gobierno que no toleraremos ninguna acción que debilite o dé por tierra con esta herramienta sagrada de las relaciones y el discurso internacional. El Consejo Permanente no realizó ninguna votación ni tomó una decisión sobre la situación de su oficina en Nicaragua, mientras que este miércoles fue también publicado en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua el acuerdo administrativo de la Procuraduría de la República, con el que se declara de utilidad pública el edificio donde funcionaba la oficina de la OEA en Nicaragua y es trasladado al Instituto de la Cultura para crear lo que la vicepresidenta Rosario Murillo denominó como Museo de la Infamia. Lo que allí se está viviendo en Nicaragua es la barbarie. Es la barbarie. Y esto que nos pasó como organización hace pocas horas es un indicador más de esa barbarie en la que se está. La justicia del régimen orteguista declaró culpable este martes al exdiplomático y reo de conciencia Edgar Parrales en una audiencia desarrollada a puertas cerradas en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. La Fiscalía solicitó ocho años de cárcel para el exdiplomático y la lectura de la sentencia será el próximo 5 de mayo. Parrales, de 79 años, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 25 de febrero, tras tres meses de encierro en El Chipote que agudizaron sus problemas de salud preexistentes. El representante de Nicaragua ante la OEA en los años 80 fue acusado de conspirar por cometer menoscabo a la integridad nacional y supuestamente por propagar noticias falsas. Esto es Confidencial Radio. Confidencial Radio publica este miércoles 27 de abril una serie especial de podcast sobre la resistencia cívica nicaragüense, a propósito de su podcast 300 de reportes diarios de noticias. Podéis escuchar en nuestro canal de Spotify el primer episodio de una serie especial de cuatro titulado Así torturan a los presos políticos de Nicaragua en El Chipote. El régimen Ortega Murillo prohibió el ingreso a Nicaragua a un equipo del medio de comunicación Megatv Live de Miami, Estados Unidos. El periodista Camilo Lórez y el camarógrafo César Torero fueron impedidos de entrar al país a través del aeropuerto internacional Augusto César Andino el pasado domingo. Lórez dijo que sin explicación alguna los condujeron hasta un avión que los llevó a El Salvador. El equipo de Megatv Live intentó ingresar a Nicaragua para realizar un reportaje sobre los migrantes cubanos que usan el país como primera escala para llegar a los Estados Unidos. Jóvenes nicaragüenses coincidieron en que Daniel Ortega se empeña en silenciar a los estudiantes porque representa la fuerza de las protestas en Nicaragua. Confidencial conversó con un grupo de jóvenes que fueron expulsados de distintas universidades públicas del país por su participación en las protestas ciudadanas de la rebelión de abril de 2018. Andrés Marenco cursaba el tercer año de la carrera de Ingeniería Civil en la sede de Juigalpa, Chontales, de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero su participación en las protestas les costó la expulsión y posteriormente el exilio. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el reportaje Ortega intenta silenciar a los estudiantes porque representan la fuerza de las protestas. La Organización de Naciones Unidas anunció este miércoles que prepara una operación junto al Comité Internacional de la Cruz Roja para evacuar a los civiles refugiados en la acería ucraniana de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariupol. El movimiento llega después de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, logró el martes un principio de acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin para que la ONU y la Cruz Roja Internacional coordinen la salida de un millar de civiles que se cree que hay en esa instalación, donde también se encuentra un número indeterminado de combatientes ucraniados asediados por fuerzas rusas. Mientras tanto, el ejército ruso continuó este miércoles los ataques aéreos sobre Azovstal, según las autoridades locales. El alcalde de Mariupol, Vadim Boishenko, ha señalado que hasta 20.000 civiles han muerto en la ciudad desde el comienzo de la invasión rusa.